Cambiamos de escenario, en Bolivia el gobierno y dirigentes de la central obrera ingresaron en la recta final de las negociaciones en un pliego de 53 demandas sindicales. Nos cuentan los detalles nuestro corresponsal Freddy Morales. Una de las demandas pendientes es el incremento salarial de este año. Los sindicatos exigen previamente definir una política salarial, revisar la forma de cálculo de la inflación y clasificar a las empresas en grandes, medianas y pequeñas. Es necesario revisar los precios de los artículos que tiene el INE. El INE tiene más de 360 artículos para poder ver el tema de la inflación. Nosotros no aceptamos, lo rechazamos. Tiene que ser más, máximo 50 artículos. Los sindicatos rechazaron que se acepte la petición de los empresarios privados para incluirlos en estas negociaciones. Los empresarios privados no van a definir el destino salarial, económico y social de los trabajadores del país. La Confederación de Empresarios Privados va a cumplir las normas que el gobierno y los trabajadores podamos llegar a una solución. El gobierno instruyó que esta semana se trabaje en cuatro comisiones de ministros y sindicalistas para concluir el análisis del pliego de peticiones. El 70% ya ha sido respondido y además ha sido aceptado por la Centro Obrera Boliviana, pero resta un 30% que hay que trabajarlo en las comisiones. La expectativa del gobierno es suscribir el acuerdo del pliego sindical a inicios de la próxima semana. Dentro de una semana nuevamente habrá una reunión con el presidente donde esperemos ya se lleguen a los acuerdos finales, la respuesta integral al pliego único de la Centro Obrera Boliviana. Según el gobierno, entre los puntos resueltos está la reestructuración de la Caja Nacional de Salud y normas para garantizar la estabilidad laboral. La Central Obrera agrupa a 68 sindicatos nacionales de este país. Freddy Morales, Telesur, Bolivia.